93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante no se han suscrito que me hagan aquí mi friend porque aquí ya subo todas las pensiones de mandona y muderkin y más cosas bueno vamos a hacer un comercial de mocajita feliz wilketropia de permubing mmm que haces, huele eso, que cosa, es delicioso, ah es la cajita feliz que pedí, podrías haber ordenado una más para mi jeje, lo sentimos animales, cajita feliz es solo para humanos bueno ese es el comercial de Wilketria de permubing, aún aquí en Chile no ha llegado, pero ese llegó ya a México y otros países de Norteamérica me comí una salchipapa, me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa y me quedo en la garganta porque no me alcanzo para la gachosa, para toda mi seguida, como te gustó chau 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 chau